El downhillista colombiano Marcelo Gutiérrez ganó esta temporada los downhill de la Copa Portugal en Rivera de Peña y el Santísimo Downhill en Cusco, Perú. Fue segundo en el campeonato continental de downhill en Cota, Cundinamarca y fue protagonista en las Copas Mundos de Downhill. Este año si hablamos de la Copa del Mundo de Escocia que fue la segunda Copa del Mundo del año, luego si hablamos de la Copa del Mundo de Canadá donde quedé en quinto y en Escocia que es tercero, pues, Podium en Copa del Mundo era un sueño que tenía pues ese tiempo y ya este año conseguirlos fue satisfacción pues enorme. En la temporada de 2016 el mejor representante del downhill que tiene Colombia enfocará su preparación con miras a las Copas del Mundo y de la UCI por todo el planeta. Va a quedar Canadá que fue una que me gustó mucho este año, Fort William que otra buenísima, Valdisol que este año lamentablemente tuve una falla mecánica y bueno van a otras pistas que me gustan bastante así que motivado y también busco entonces mejorar un poco en la parte de la bici, o sea, sobre todo pasar más tiempo en la bici de descenso. Marcelo Gutiérrez cerró el ranking mundial del downhill UCI en el sexto lugar con 1.004 puntos. Esta posición se hace más meritoria para este corredor de 25 años si se tiene en cuenta que es el único latinoamericano entre los 40 mejores de la clasificación mundial.